Antonio, ¿quién tuvo esta semana una muy mala semana? Muy mala semana, otra muy mala semana para Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, al que se le fue la luz. La luz se apagó en la mitad de un país como Venezuela por las deficiencias de las infraestructuras eléctricas, que se suman a un montón de carencias y deficiencias que se muestran en toda la economía, los periódicos no pueden salir porque no hay papel, y que en la manera habitual en que Maduro sale a estas cosas, que es atribuirlo a un complot internacional, a una especie de intento de golpe de Estado que solo está, desde luego, en su imaginación. Una muy mala semana, ¿quién la tuvo? La presidenta Cristina Kirchner, que tuvo un nuevo fracaso en la estrategia diplomática para tratar de instalar el tema de la puja que tiene Argentina, un tema muy delicado, del proceso judicial por su deuda externa. Intentó que el G20 incorporara el tema en la agenda, fracasó completamente. José Aymar, no es que tuvo esta semana una muy mala semana. Pues yo creo que el general Martin Dempsey tuvo una pésima semana, sufrió muchísimo en el Congreso tratando un poco de desdecirse de todas las reservas, de todas las dudas que había planteado por adelantado sobre una intervención de Estados Unidos en Siria, pero fue incapaz de, yo creo que convencer todavía a un importante sector, sobre todo los republicanos, porque no cabe duda que muchos recuerdan aquella carta que mandó el pasado mes de julio, donde incluso llegó a asegurar que para intervenir en Siria sería necesario enviar tropas, sobre todo para asegurar los almacenes donde está el armamento químico. Pues se tuvo que desdecir eso, aunque en el fondo saben que va a ser necesario. Fue una muy mala semana. El presidente colombiano Juan Manuel Santos, en números 21% de aprobación, se le desplomó 27 puntos desde el mes de junio, es el punto más bajo en 20 años para un presidente, un presidente que está buscando posiblemente la reelección, y más de 75% de desaprobación en temas claves como la economía, la guerrilla y la seguridad. Yo creo que una mala semana la tuvo Barack Obama porque busca apoyos y apoyos y apoyos para atacar a Siria y no los consigue, y porque cometió un error cuando hace ya también varias semanas dijo que si Siria empleaba armas químicas o el régimen de Bashar al-Assad, eso significaría cruzar una raya roja. Él ha estado moviendo la raya roja cada vez más adelante, y se le olvidó esa frase de que el hombre es dueño de sus silencios y clave de sus palabras. Gracias por ver el video.